Buenas tardes, May ¿Estás bien? Estoy muy preocupado ¿Dónde está el primer lugar de hoy? ¿Dónde está el lugar de hoy? Creo que es muy obvio que sí Pero aquí la pregunta es ¿Qué pregunta tan interesante? ¡Ojo a la respuesta! ¡Ah! ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! ¡Yaっぱり o父さん y o母さん son como una mujer, ¿verdad? ¡¿Sóóóóó? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué sabiduría! ¡Qué madurez mental! ¿Ahora? ¿No es que? No, no, no me hagas más rápido. Si lo hagas, ¿por qué me hagas más malas? ¿Daisy, digo que no? Lo convenceré. ¿Vas a la enseñanza? ¿No es que no me hagas más malas? No, no, no me hagas más malas. Solo yo soy un PC. ¡Oh! Haberlo dicho antes. Es un personaje inútil, pues. No, destorba nada más. ¡Qué ya! Eche, personaje de tres pesos nada más. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 Creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué pasó? Sí, me hagas más malas. Me hagas más malas, me hagas más malas. Me hagas más malas. Me hagas más malas. ¿Yo? ¡Ah! ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijo? 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 Que buen cierre, con gran mensaje, lo tiene todo Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando, vamos a ver cómo se desarrolla Nah, este tipo es un Don Juan, se le nota, se nota que se cogería hasta una escoba No olvides un pequeño detalle, que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito ¿Qué? Eso a mí que me importa Los muy malditos El que haya hecho esto se merece la muerte, Gasparcito Sí fue una mamada, abuelo, pero no es pa' tanto La muerte, cabrón Buena pregunta hermano, buena pregunta Exacto, por fin alguien con un poco de coherencia Bebe, no manches, ¿otra vez nos vas a dejar en suspenso? Pues así acaban las películas, güey, ¿qué quieres que yo haga? Tres días después Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno Ay, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Pero espérate, espérate, vas a flipar No, joder, no Mira, mejor para que entiendas el contexto te voy a contar lo que pasó Espera, ¿qué? Hasta aquí bien Bueno, bien Bien no, pero Comprensible Dada la situación Oye Es la dura realidad, pumba, acéptalo Pero Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta Dada la situación Gracias por ver el video.